El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción Perdonen si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón Caminó hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ya se merezca el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá Aunque ya se merece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá Gracias por ver el video